Hola, hoy aprenderás a autoinyectarte con tu Facenra Pen. Puede que tu médico te haya enseñado a hacerlo. Ahora puedes inyectarte en casa o en cualquier lugar. Puede adaptarse perfectamente a tu estilo de vida. Es muy sencillo, se prepara e inyecta. Veamos cómo se hace. Primero, saca tu Facenra Pen del refrigerador. Si se ha congelado, caído o dañado. Si el sello del paquete se ha roto o si ha pasado la fecha de vencimiento, deséchala en un recipiente aprobado para objetos punzantes. Sácala de la caja con cuidado de no agitar la pluma y colócala en una superficie plana. Deja que se caliente a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mientras se calienta, busca los suministros. Necesitarás una toallita con alcohol, un trozo de algodón o gasa, una curita y un recipiente para objetos punzantes resistente a las perforaciones. Debes conocer las diferentes partes de tu Facenra Pen. Esto te ayudará cuando sea el momento de inyectarte. Revisa el líquido a través del visor. Debe ser transparente y de incoloro a ligeramente amarillo. Y puede contener pequeñas partículas blancas. También puedes ver pequeñas burbujas de aire en el líquido. Cuando tengas todo lo necesario, lleva tus suministros a un lugar donde puedas inyectarte cómodamente. Elige el lugar de la inyección. El lugar recomendado es la parte delantera del muslo o la parte inferior del estómago. Si lo inyecta un cuidador, puede hacerlo en la parte superior del brazo, en el muslo o en el estómago. No intentes inyectarte en el brazo. Y no te inyectes a través de la ropa. No te inyectes en el área de 2 pulgadas alrededor del ombligo, ni donde la piel esté dañada. Para cada inyección, elige un lugar distinto separado por al menos una pulgada de tu última inyección. Una vez que hayas elegido el lugar de inyección, lávate bien las manos con agua y jabón. Limpia el lugar de la inyección con una toallita con alcohol en un movimiento circular y deja secar al aire. Es momento de inyectarte. Retira la tapa. Puedes pellizcar suavemente la piel que rodea el lugar de la inyección. Coloca la pluma en un ángulo de 90 grados con el lugar de la inyección. Presiona firmemente hacia abajo. Escucharás un clic que indica que la inyección ha comenzado. El émbolo verde comenzará a llenar el visor. Mantén tu Facenra Pen en el sitio durante 15 segundos sin cambiarla de posición. Escucharás un segundo clic que indica que la inyección ha finalizado. El émbolo verde también habrá llenado el visor, lo cual es un indicador de que se ha inyectado todo el medicamento. Levanta tu Facenra Pen en línea recta. El protector de la aguja se deslizará hacia abajo y se bloqueará en su lugar. Verifica el visor para asegurarte de que se haya inyectado todo el líquido. Debería verse así. Si no lo hace, llama a tu proveedor de atención médica. Utiliza un recipiente para objetos punzantes para desechar la pluma usada de forma segura. No desechas la pluma con los desechos del hogar. Quizás veas una pequeña cantidad de sangre en el lugar de la inyección. Aplica presión suavemente en el área con el algodón o la gasa hasta que el sangrado se detenga. Y cubre con una curita si es necesario. Tira la tapa y los otros suministros usados con los desechos del hogar. Sigue las pautas locales o estatales. Consulta a tu proveedor de atención médica o llama a Fasenra 360 para consultar sobre la forma correcta de desechar el recipiente de objetos punzantes usados. ¡Eso es todo! Asegúrate de comunicarte con tu médico si tienes más preguntas. Gracias por ver el video. Uso aprobado. Fasenra es un medicamento de venta con receta usado con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de mantenimiento del asma en personas de 12 años o mayores cuya afección no es controlada con sus medicamentos actuales para el asma. Fasenra ayuda a prevenir los ataques de asma graves, exacerbaciones y puede ayudar a mejorar la respiración. Los medicamentos como Fasenra reducen los eosinófilos sanguíneos. Los eosinófilos son un tipo de glóbulos blancos que puede contribuir al asma. Fasenra no se usa para tratar otros problemas ocasionados por los eosinófilos ni para tratar problemas respiratorios repentinos. Infórmele a su proveedor de atención médica si su asma no mejora o empeora luego de comenzar el tratamiento con Fasenra. Se desconoce si Fasenra es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad. Información importante de seguridad. No debe utilizar Fasenra si es alérgico al Benralizumab o a cualquiera de los componentes de Fasenra. No utilice este medicamento para tratar problemas respiratorios repentinos. Fasenra puede provocar efectos secundarios graves incluidos los siguientes. Reacciones alérgicas, hipersensibilidad, incluida la anafilaxis. Las reacciones alérgicas graves pueden ocurrir después de recibir la inyección de Fasenra. A veces, las reacciones alérgicas pueden presentarse horas o días después de recibir la inyección. Infórmele a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica. Inflamación de la cara, la boca y la lengua. Problemas respiratorios. Antes de usar Fasenra, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas. Incluso si usted toma medicamentos corticoesteroides orales o inhalados. No deje de tomar sus medicamentos corticoesteroides a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Esto puede ocasionar que vuelvan a presentarse otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticoesteroide. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una infección parasitaria, el minto. Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si Fasenra dañará al bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento con Fasenra. Existe un registro de exposición al embarazo que monitorea los resultados del embarazo en mujeres expuestas a Fasenra durante el embarazo. Los proveedores de atención médica pueden inscribir a pacientes o animarlos a que se inscriban llamando al 1-877-311-8972 o en www.mother2baby.org-fasenra. Consulte a su proveedor de atención médica si está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Fasenra pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si está utilizando Fasenra. Informe a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas o suplementos a base de hierbas. No deje de tomar sus otros medicamentos para el asma a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Los efectos secundarios más frecuentes de Fasenra incluyen dolor de cabeza y de garganta. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Fasenra. Consulte la información de prescripción completa, incluida la información para el paciente y las instrucciones de uso en facenra.com. Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta de AstraZeneca llamando al 1-800-236-9933. Si prefiere informarlos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, Food and Drug Administration, FDA, visite www.fda.gov-medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.